Muy buenas a todos, hemos vuelto chavales, hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto, vale, hemos vuelto, bienvenidos a Pokémon Megalock, bienvenidos chicos a esta gran serie, una pena lo único que vuelva a ser en Kanto. Oh, Megalock, las reglas, pues, no, 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 This is power, this is power, this is power, this is power, this is power. Megalock. ¡Vamos! 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 Adiós a Uro Adiós a otro ... Un poco mejor que ya les voy a conocer un poco No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡El bozarrón! ¡Al nivel 100! Pero... ¡Majare! No sé si... ¡Vamos, aciértalo! ¡No lo falla, no lo falla! ¡No, no, no, no! ¡Venga, va! ¡Aciértalo! ¡No le afecta! ¡No le afecta! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡No le afecta! ¡Aciértalo! ¡Suscríbete! ¡Es muy bueno! ¡Vale! Me das bastantes pesos que... Sí, es que estoy jodidísimo Y con taladro Bien Con taladro ¡Money! Mega Movie Hidrobomba, cuidado, cuidado Super Dio ¡No, no, no, tío! En su primer combate, si es que le he idiotez ¡Qué idiotez! ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que es que voy a perder el loquet Es que me estoy viendo yo en una situación bastante heavy Trueno ¡No lo falles! ¡No me lo puedo perder! ¡Cómo lo has fallado! ¡Cómo lo has fallado, tío! ¡Cómo lo has fallado! ¡Cómo lo has fallado! ¡Hala, qué mal! ¡Cómo lo has fallado! Pues es que estoy a tiro de dos Estoy a tiro de dos No, 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 a menos, menos Tres, a tiro, sí, a tiro A tiro de que se me mueran dos ahora mismo A ver, a ver, a ver Lenato ¿Qué haces? ¡Lenato! ¡Pum! ¡La, la, 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 la! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, Daniel! ¡Madre mía, Daniel! ¡He sufrido por su vida! Pero es uno de los tres que ha sobrevivido ¡Joder, macho, tío! ¡Una vida! ¡Ay, qué destrozo! ¡Ay, qué destrozo! Están paralizados Eh, chicos Que hay que perder una vida Si así Hay que perder una vida Si así Vale, a ver ¡Ah! Voy a hacer una cosa Obama Me la voy a jugar con Obama Ah, vamos ¡Cuándo! Me la voy a jugar con Obama ¡Oh, madre mía, Daniel! ¡Oh, madre mía, Daniel! Vale Mismo destino no le afecta a Obama O sí Es que Buah, no sé Ah, es que voy a matar a alguien Voy a matar a Odissell, ¿vale? Confusión Un muerto de seis, chicos Cero vidas Cero vidas Cero vidas Cero vidas Me agarrarra y Me congela Eh, restaurar Vale, restaura todo Otra vez el tóxico Crítico de nuevo Madre mía Alguien que no le afecte tanto el rayo hielo, tío Es que le nato Nada, voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Perforador Lo acierta Lo acierta Ganamos Ganamos Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Obama te quiero IMPERFURA IMPERFURA Madre mía Estaba jodobadísimo Estaba jodobadísimo, chicos Estaba jodobadísimo, chicos O sea